Hola a todos, muy buenos días, mi nombre es Fernando Avitia y hoy les traigo el tutorial para hacer una tienda virtual bueno, más que nada, más que hacer una tienda virtual, es un tutorial para usar Storefront para los que no conocen Storefront, Storefront es una plantilla de WooCommerce que es muy sencilla, muy práctica, muy fácil de usar, muy intuitiva se lleva muy bien con WooCommerce y todas las extensiones que tiene WooCommerce le sirven Storefront y las extensiones que tiene Storefront funcionan muy bien con WooCommerce así que, ¿qué vamos a ver en este curso? bueno, primero vamos a instalar más bien un tema hijo para poder trabajar en él, vamos a instalar el Storefront y pues bueno, vamos a subir WooCommerce y bueno, antes que nada vamos a entrar aquí a la página de WooCommerce y vamos a ver Storefront, como les dije, es un tema gratuito intuitivo y flexible y tiene una excelente integración con WooCommerce y pues aquí tenemos las extensiones y tenemos el Power Pack que es el personalizador con el que vamos a trabajar en el segundo en el segundo curso en el segundo video de este curso, perdón y vamos a trabajar con muchos más pero antes de empezar vamos a irnos a los a los Child Team para que vean cómo son si ustedes no quieren complicarse la vida pueden comprarlo pero este curso lo que se trata es de que aprendan a usarlo y que lo hagan igual a cualquiera de estos temas les va a quedar vamos a ver por ejemplo este y vemos que para los que conocen WooCommerce vemos que es totalmente diferente a la plantilla básica de WooCommerce o de cualquier otra plantilla con aquí vinculas WooCommerce que ahí siempre sale el logotipo de este lado el menú el buscar productos de este lado y aquí si se fijan está al centro esto lo vamos a hacer con el con el plugin pero esto va en el segundo en el segundo video y aquí tenemos un mega menú se fijan que bonito este mega menú con su CalAction esto también lo vamos a hacer con el plugin y les voy a dar todos los plugins para que los para que hagan pruebas y si les gusta pues ya después lo compran porque como siempre les he dicho no deben de usar plugin ni temas que no estén actualizados y los que yo les voy a dar no van a estar actualizados bien y bueno que más tenemos aquí aquí tenemos una imagen parallax que eso también lo vamos a hacer con un plugin muy bonita esta plantilla muy bonita me gustó mucho se me hace que la voy a comprar bueno regresamos y vamos a empezar a trabajar y lo primero que tenemos que hacer es instalar un child team vamos a plugin añadir nuevo y vamos a buscar este que está aquí child team configurador como yo ya tengo instalado pero quiero que vean como es vamos a buscar child child team configurador configurator aquí le falta una L por eso no sale child team configurador aquí está es este de aquí hay muchos más vamos a quitar el configurador para que vean todos los que hay yo escojo este porque tiene 300.000 instalaciones a pesar de que dice que no he probado con mi versión pero es el que me gusta usar aquí está otro y ese sí es compatible con mi versión así que como funciona este este plugin pues nos vamos a herramientas y donde dice temas hijos vamos a temas hijos y le vamos a dar crear yo aquí me sale esto porque ya lo tengo pero aquí le vamos a dar en crear nuevo tema hijo vamos a dar analizar vamos a seleccionar cual es la que queremos store from sobre este queremos un tema hijo lo vamos a dar analizar y ya no es analizado ya se crea le das analizar te va a aparecer todo lo que se está haciendo ustedes lo dejan todo por defecto y solo se va a crear el tema hijo y lo bonito de este plugin es que lo pueden eliminar una vez que ya está hecho el tema hijo hay que eliminarlo para evitar tener muchos plugins vamos a borrar ok bien ahora que nos faltó nos faltó instalar el store from el store from usted lo encuentra en apariencia temas yo ya tengo instalado aquí pero nomás se van a añadir nuevo para los que no saben estoy seguro que si me siguen es que ya ya han de saber hacer todo esto pero bueno en buscar temas le ponemos store from y vemos que hay este que es embo este que es turque pero el original es este de aquí aquí es store from le dan a activar y listo una vez activado ya que hicieron el child team lo activan hacen el child team y ya nomás seleccionan para trabajar el child team y pues ya tenemos este rom instalado bueno ahora que lo hacemos nos vamos a personalizar apariencia personalizar y así es como se ve esto como no hemos agregado productos pero como les dije está el logotipo el menú el carrito y buscar productos en el siguiente video lo vamos a personalizar para modificar todo el estilo vamos a agregar varias cosas muy interesantes y bueno este fue todo por el primer video los veo en el siguiente creo que mi nombre es Fernando Avitia siganme en mis redes sociales y suscríbanse a mi canal para que tengan acceso a todos estos videos hasta luego y suscríbete